Ya, a ver, dale, dale, ah no, perdón, señoras y señores, en Yo Soy Canta, David Bisbal Yo Soy David Bisbal Desnótate, mi amor, olvídate de él, arve la tentación Ven, muérdeme la piel, desnúdate, mujer, desnúdame también Que nuestros cuerpos hoy vea amanecer Deja que mi instinto rompa en erupción Yo sé que tú lo deseas como lo deseo yo Desnúdate, mujer, hoy vas a ser infiel Cuando mis manos te desojen, conocerán la libertad Desnúdate, mujer, y envuelveme en tu ser Bebe mis calmas infinitas y robaré tu santidad, amor Amor, amor, amor La lluvia cae sensual Por tu cuerpo y el mío Derramaré en su dor Derramaré en su dor De nuestra pasión Terdes de ese cristal Desnúde en la actividad Tus cuechos el manantial El que quiero ganar Deja que tu instinto rompa en erupción Yo sé que tú lo deseas como lo deseo yo Desnúdate, mujer, y enciéndeme en tu piel Cuando mis manos te desojen, conocerán la libertad Desnúdate, mujer, y enciéndeme en tu piel Bebe mis calmas infinitas Robaré tu santidad Tu mundo, tu mundo, porque todo es ya perdido Sin sentido y sin pasión Sabes amor hacia la pasión Y en tu espíritu Haciendo el amor Máscúrate mujer Y entrégame tu ser Bebe mis camas infinitas Hoy robaré tu santidad Y amor Amor Y amor Y amor Muy bien, continuamos. Aldo Richo es David Bisbal. Ha cantado una canción muy conmovedora. Hemos visto a las chicas cantar y corear la canción. Ahora vamos a ver qué opina nuestro jurado. Comenzamos con el señor Fernando Armas. Adelante, Fernando. David, todavía tenemos que seguirte exigiendo hermano Porque este es un personaje muy, pero muy exigente Y hay que mejorar en la postura de Galán También esa actitud tiene que salir así Del original. Tienes que parecerte mucho Y en la voz no has sostenido toda la imitación Por momentos se ha notado tu esfuerzo. Hay que seguir chambeando. Muchas gracias Fernando. Mari Carmen Marín, su opinión, por favor. El color de voz es muy parecida al original En la técnica creo que estamos fallando un poquito Porque en los graves no te has sentido cómodo en los graves Y en las partes altas hemos sufrido también para llegar a las notas Que es lo que ha venido pasando en las fechas anteriores Y la afinación también. Hay que tener cuidado, hay que seguir trabajando Tú eres un gran talento y sé que puedes lograrlo. Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias Pasamos ahora a la opinión del señor Ricardo Morán Breve porque tenemos que correr Pero lo que está pasando aquí, siento yo Es que estás teniendo interpretaciones débiles Para el tamaño del personaje Tanto de voz, que no llegas ni arriba ni abajo Y eso que hemos usado la versión de concierto de Bisbal Que es un semitono más baja Y tú pareces débil Las profesoras me dicen que a veces te saltas las comidas Yo no sé si estás durmiendo tus horas Estas interpretaciones son débiles Y me duele decirle esto a alguien que tiene el talento que tú tienes Me gustaría que Yo Soy hubiera llegado a tu vida Dentro de 10 años más Cuando hayas tenido el peso para ser este personaje Pero ahora no lo estás teniendo A pesar de que tú tienes mucho talento Eso quiere decir que va a haber Yo Soy 10 años más ¿Por cuánto tiempo? 10 años más va a haber Yo Soy Para que sigas construyendo su nido, señor Fernando Muchísimas gracias